Hola, un cordial saludo. Mucha atención que acaba de culminar hace algunos minutos la reunión entre siete senadores ponentes de la Reforma a la Salud y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aquí en el Capitolio Nacional nos acompaña a esta hora la senadora Marta Peralta, presidenta de más de esta célula legislativa. Senadora, bienvenida. ¿Qué avances hubo hoy? ¿Qué puntos neurálgicos trataron ustedes con el señor ministro? Bueno, fue un escenario totalmente positivo. Los siete senadores que pudieron llegar, algunos tuvieron inconvenientes con sus vuelos y estamos, por lo tanto, volviendo a citar para el día de mañana a las ocho de la mañana para que conversemos y revisemos algunos puntos de encuentro, en qué punto nos estamos distanciando y cómo se pueden revisar en aras de tratar de generar el mayor consenso posible dentro de la comisión, al interior de la comisión por la Reforma a la Salud. ¿En qué puntos todavía no hay consensos plenos? Bueno, se ha destacado mucho el tema del impacto fiscal o el costo que tenga esta Reforma a la Salud, pero también la gestión del riesgo, cómo estaría y en cabeza de quién. Y, por supuesto, algunos temas de transformación de las EPS y esas facultades, hasta qué nivel o hasta qué límites tendrían, cuáles serían las facultades de los CAPS, cuáles serían las facultades y las competencias de las nuevas gestoras de salud y vida. Entonces, nosotros esperamos que realmente pongamos, digamos, los aspectos que nos preocupan internamente y ojalá podamos construir una reforma o un texto de ponencia unificado con base en esas diferencias, en esas divergencias y, por supuesto, en los consensos. ¿Señora, es decir que las EPS no se acaban definitivamente, sino que se van a transformar? Bueno, todas las EPS que tengan las características y, por supuesto, cumplan los requisitos que trae la reforma, se transformarían en gestoras de vida y salud que estarían también integrando o conformando toda la red integral e integrada de salud que estaría funcionando con la nueva reforma. Senadora, por último, ¿qué ambiente le ve usted al tercer debate en la Comisión Séptima, esta iniciativa tan importante que tiene los ojos puestos de todo el país? Bueno, nosotros esperamos que los senadores estemos a la altura de lo que pide hoy la ciudadanía. Más allá del gobierno, más allá de la ideología, es que nosotros podamos atender este llamado, esta crisis que hoy atraviesa el sistema de salud y que requiere una intervención desde el gobierno nacional, pero también desde nosotros como legisladores de la República. Entonces, nosotros esperamos que realmente haya una sensatez, se haga el debate, pero, por supuesto, pensemos en lo mejor para la ciudadanía. Senadora, muchas gracias. Muy bien, es la senadora Marta Peralta, presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República, dándonos declaraciones acerca de los avances obtenidos hoy tras la reunión con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de la Cartera de Salud. Soy Carlos Higuita, informando para Flash Informativo desde el Capitolio Nacional.